Tengo que... Un club ha matado a otro. ¡Cuánta sangre! ¡Mira cuánta sangre! ¡Hay que ponerse a cubierto! ¡Cuánta sangre! ¡Molotov! ¡Molotov! ¡Rodéalo! Aquí... ¡Por aquí! ¡Ah! He encontrado al... ¡Me ha dado! ¡Mierda! ¡Vamos, a cubierto! ¡Hay que salir de aquí! ¡Mierda! ¡Vamos, hijo! ¡Da la cara! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!